México necesita una transformación de fondo que lo lleve a ser un país desarrollado, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico al presidente electo Enrique Peña Nieto. México sigue siendo el país de menor desarrollo relativo y con las mayores desigualdades en la OCDE y por lo tanto tiene urgencia de convergencia. Durante la firma del acuerdo, marco de colaboración estratégica entre México y la OCDE, José Ángel Gurría hizo un llamado a la conciliación para sacar a México del estancamiento. Ahora es el momento de pensar en México, es el momento de la construcción, es el momento de cerrar filas alrededor del presidente electo y de su proyecto de gobierno por el bien de todos los mexicanos. Y es que advirtió que aunque la nueva administración recibirá una economía creciente y un sistema financiero bien capitalizado, esto no es suficiente. Somos uno de los países de la OCDE que mayores recursos dedica a la educación como proporción del PIB y tenemos el peor desempeño escolar. Tenemos los programas de combate a la pobreza más eficaces internacionalmente respetados y reconocidos, pero tenemos todavía más de 50 millones de pobres y tenemos los mayores niveles de desigualdad. Al recibir más de 100 recomendaciones en política pública, Peña Nieto coincidió en que la nueva transición política que vive el país es una oportunidad para implementar cambios estructurales. Es momento de acabar con los pretextos y dar paso a la gran oportunidad que tenemos como país en medio de este ánimo social que debemos promover y provocar entre los mexicanos para dar pasos decisivos y firmes en la construcción del México que todos queremos. Peña Nieto dijo que como presidente de México necesita aliados. Más que de amigos, necesita de aliados. Y para lograr este objetivo de servir a todos los mexicanos, de lograr el desarrollo de todo el país, necesita de los aliados que estén dispuestos no a trabajar en favor de intereses particulares o de grupo, que estén dispuestos a aportar y a contribuir al desarrollo de la nación. El presidente electo se comprometió a analizar las recomendaciones hechas por la OCDE. Rosa Nelly, para Noticieros, Nuestra Visión.